La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México otorgó una prórroga de un periodo para verificar los vehículos que circulan en la capital del país, debido a que los 55 nuevos verificentros autorizados que entrarán en operación en 2018 estarán equipados hasta el primer semestre del próximo año. De acuerdo con la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las autoridades capitalinas reconocerán la vigencia de las constancias de verificación vehicular tipo 0, 1 y 2 otorgadas durante el programa de verificación vehicular obligatoria del segundo semestre de 2017 por única ocasión para el primer semestre de 2018. La medida exclusiva para autos con placas de la capital del país entrará en vigor el primero de enero y concluirá el 30 de junio del 2018. Según los criterios aplicados por el Gobierno de la Ciudad de México, los equipos de los 55 centros de verificación vehicular autorizados el 12 de mayo de 2017 serán instalados en el primer semestre de 2018, mejorando y ampliando la infraestructura de equipos de verificación vehicular de acuerdo con los avances científicos y tecnológicos, así como la excelencia en el servicio, el análisis integral de contaminantes y la nueva regulación y normatividad vigente. La prórroga también aplicará para las calcomanías doble cero con vencimiento durante el primer semestre de 2018, cuyos propietarios podrán verificar en el segundo semestre. Notimix